¡Adiós! 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 Para bailar su alma, se necesita una boca de gracia, una boca de gracia para mi papi allá arriba, allá arriba, allá arriba y arriba, por ti se ve, por ti se ve, por ti se ve. Para subir el cielo, para subir el cielo se necesita la Neta De La Baza de la Baza. ¡Adiós! ¡Adiós!